Señores, señores, bienvenido a La Resolana de nuevo. Estamos de regreso. Se preguntarán, ¿ahora qué está pasando? ¿Qué se les ocurrió a esto? Ok, esto se llama... ¡Calzón chino! ¡Ultraviolador de la muerte! ¿En qué consiste esta dinámica? Te preguntarás, Fergay. ¿En qué consiste, Capi? Te explico, mi querida Fergay, Isa, Chef. Porque ahorita estamos divididos por equipos, ¿no? El equipo de los güeros atléticos y el equipo de las personas de buen corazón, ¿no? Ok, lo que tenemos que hacer... Chef Betty e Isa nos van a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con cifras. Nosotros vamos a tratar de acertar y ellas nos van a decir si es más o menos la cifra. Ok, muy claro. Cada vez que no digamos la cifra correcta, vamos a recibir un jalón de calzón en la zona perianal que nos va a hacer recordar a tiempos de primaria cuando hacían el clásico calzón chino. Sí, sí, sí. Me lo hicieron varias veces, Capi. ¿Se acuerdan? A mí también porque yo era gordito, la gente se le decía fácil porque se me salían. Y aparte yo usaba tanga, yo usaba tanga en la primaria. Creo que está claro, ¿no? ¿Intimidades? Sí, sí, intimidades. Estamos hablando de intimidades, señor. Así es. Ok, vamos, vamos. Venga, tú eres mi equipo, Chef Betty. Ni te alcanzo, pero... Ya sabes. Muy bien. Entonces, empezamos tú y yo, Chef Betty. De acuerdo. Pueden jugar ahí en casa. Por favor, jalen el calzón a su hermano o algo así. Al marido. Al marido. Venga, échale a mi Chef Betty. ¿Cuántos años tenía Britney Spears en el video I am a slave for you? 24. Menos. 22. Menos. A la verdad. 18. Más. 19. Más. ¡Ah, 20! ¡Eso, exacto! ¡Bájame, bájame, 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 bájame ya! ¿Qué se siente? Se siente difícil. Venga, venga. Ok, ¿cuánto mide Sagen de alto? Sagen... ¡Ah, verdad! ¡Ah! Mira, ¿por qué de alto? ¿1, 88? Más. ¡1, 90! ¿Más? ¡1, 92! ¿1, 93? ¡Sí! ¡Ay! Venga, Chepeti, dime, te escucho. ¿Listo? Listísimo, mi Chepeti, por favor, contigo. Pregúntate de su casa. ¿Hasta dónde? ¿De su casa? Sí, de su casa. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Aguascalientes, señor? 50.000. No, muchísimos menos. 25.000. Muchísimos menos. 5.000. ¡Ah! Un poquito más. 8.000. Menos. ¡Ah! 7.000. Menos. 6.500. Menos. 6.000. Menos. 5.500. Más. 5.800. Menos. ¡Ah! 5.700. Menos. ¡Ah! 5.600. Más. 5.650 kilómetros. Menos. ¡Ah! 5.630. Menos. 5.620. Menos. 5.610. Más. 5.615. Más. 5.618. Menos. 5.616. ¡Ah! Se quedó sin los tesoros de la corona, señor. Ay, qué nervios. ¿Cuántos litros trae una patona de ron? Tres litros. Menos. ¿De dos litros? Menos. ¡Uno litro y medio! Más. ¡Un litro ochocientos! Menos. ¡Un litro seiscientos! Más. ¡Un litro setecientos! Más. ¡Un litro setecientos diez! Más. ¡Un litro setecientos veinte! Más. ¡Ah! ¡Un litro setecientos treinta! Más. ¡Un litro setecientos ochenta! Menos. ¡Un litro setecientos setenta y cinco! Menos. ¡Un litro setecientos setenta! ¡Ya me olvidé! ¡Pájate! Ay, Dios mío. Estoy listo por otra ronda. Échale, Michelle, échale, échale. ¿De cuál calza el famoso ex basquetbolista Shaquille O'Neal el número gringo? Del 10. Más. Es el número gringo y es patón. A del 12. Más. Del 15. A la B del 22. Eso. A ver, Isabel, venga. ¿Te gusta Ariana Grande? ¿Qué? ¿Te gusta Ariana Grande? ¿Te gustaría una qué? Ariana Grande. Es que estáis sordos. Ya no escucho. Que si me gusta Ariana Grande. Sí, si me gusta Ariana Grande. Entonces te la vas a saber. ¿Cuántos años tienes? 20. 21. 22. 23. Más. 24. Más. 25. Esa. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, súbame. No, no, no. ¿Qué te pasa? Jeff Betty, aquí a la primera le vamos a atinar, ¿ok? No, no, a ver si pasó sexo de primaria. ¿Cuántos años duró la guerra de independencia? La guerra de independencia, mi querida Jeff Betty, duró exactamente 300 años. Ay, señor. ¿No? Menos. ¿Qué? 300 años duró el dominio de los españoles en México. Pero la guerra de independencia duró 20 años. Menos, señor. 19. Menos. Pues entonces 15. Menos. 12 años, 12 años. Menos. Ah, ya sé. De 1810 a 1821. 11 años. Perfecto. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Véjame, no estoy jugando conmigo tampoco. No estoy jugando conmigo. Ahí está. Venga, Fer. No soy una piñata, tampoco. ¿Cuánto medía Margarito? Margarito. Margarito. ¡Ay, qué tenor! ¡Que más descanses! ¡Qué bonito! Fue enterrado en su cajita de zapatos. Chiquita. Este, Margarito, pues, 1'30. No. 1'17. ¿1 menos? Menos. ¿80 centímetros? Menos. ¿Qué? ¿60? ¡Va! Vean esto. Se le están saliendo ahí las... ¡Véjale! ¿Qué? ¿Cuánto iba? 65. Más. 70 centímetros. ¡70 centímetros! ¡Bravo! Con esto, cerramos. ¿Cómo estás de tu parte? Según yo, ahí sigue. ¿Te salvó? Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Aquí no ganó nadie. Ganó el público. Sí, Petty. Somos un gran equipo. Muy bien. Eh... Regresamos con la conclusión del programa en el ya clásico. Wrap it up. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. Ah, dos. Laonym things. No se despeguen. ¡Suscríbete!